Cat Producciones, STV Imagen y Tawa Record, con la finalidad de realizar un video de promoción de la ciudad de Tena, convocaron a varios artistas de la localidad para que formen parte de esta producción. Adrián Castañeda, director de esta producción, nos da más información. Este es un jingle que va a representar a la ciudad de Tena a nivel nacional, va a salir por el Coavisa, y tiene un minuto treinta, y en ese minuto treinta nosotros pretendemos incluir a todos los artistas, a toda la gente que hace producción, a toda la gente que hace deporte, a toda la gente que está activa culturalmente para que muestre la ciudad de Tena, para que sea un vendedor de la ciudad de Tena. Además, indicó que en esta producción se realizará la filmación en varios lugares turísticos que tiene el cantón. De esta manera, damos a conocer las bellezas que posee este rincón amazónico. Bueno, nosotros tenemos escenarios principales considerados dentro de nuestro guión a los tres puentes, los dos malecones, los dos redondeles de entrada y salida. Y en cuanto a lugares turísticos de río y esas cosas, tenemos planeado irnos a Cando, a Río Sol, a Las Hogas, y posiblemente a Tacapi. La colaboración de los artistas de la localidad es evidente y de mucho apoyo para esta producción. Me parece algo perfecto porque nuestra ciudad tiene demasiado talento y se podría decir que es un poco desperdiciado y esta es una oportunidad para que se haga conocer a nivel nacional y local. Yo creo que es algo muy bueno porque nos ayuda a incluirnos más, quizá los artistas que no teníamos miedo, nervios de salir, ahora con esta oportunidad hemos mostrado lo que sabemos hacer. Es una gran oportunidad para todos los artistas poder participar en una producción que por primera vez va a salir a nivel nacional y esperamos que sea de agrado para todos. Estoy contento de ver lo que me han tomado en cuenta para esta producción. Pienso que es un trabajo muy profesional dirigido por nuestro gran amigo músico, compositor. Adrián Castañeda. Agradecerle a él y a todas las personas que de alguna u otra forma están propiciando que se dé este video. Agradecerles a todos y ¡Viva el Tena! Se prevé que para este jueves ya culmine este video promocional, mismo que será difundido a nivel local, nacional e internacional. Ali TV, la televisión pública de Napo.